Trae lo que payó. Noticias contadas en Clave Gauchesca. Los amigos de lo ajeno siempre andan causando estragos. Este zafo del mal trago, porque el malviviente era bueno, difundió a su perrita recientemente robada y gracias a la agilada la recuperó Sanita. Dicen que en la Argentina hay grandes estafadores. Yo creo que los mejores trascienden tierras latinas. Inmaterial e invisible, la obra de este escultor. Para mí que al comprador se le han quemado los fusibles. ¡Ladro! Que a uno se le empaste el buje, es más bien una desgracia. No es manía de aristocracia, mantener limpito el tuje. Con este nuevo artefacto, que es de gran comodidad, saque los nacos sin necesidad de andar usando el tacto. La locura sabalera, que desató el campeonato, reveló que algunos nietos no conocen de fronteras. Este hincha empedernido, en la velada nocturna, le hizo un agujero a la urna, y le dio vino al fallecido. ¡Aguanta, color! Este ha sido el noticioso, traído en clave gauchesca, y antes que se arme la gresca, se despiden estos mozos, esperando muy ansiosos. ¡Llega el próximo programa! ¡Pa' cantar sin ningún drama, siempre en tono jocoso! ¡Las amadas de la panga!